Buen, le quitas el control del televisor a tu primo el especial X de... ¡El control de síntomas! Señores, estamos frente a la colaboración más grande de esta temporada Entre comillas colaboración, por supuesto Con una caperucita tofacha Y un lobo fel... Y un lobo folos... ¡Ah, no sé hablar! Y un lobo feroz, todo hecho mierda Destripado y colocado en esta bella arma Verga, güey, ahora que lo pienso Le voy a terminar dedicando cuatro videos en total esta temporada a este sniper Bueno, esto se está grabando antes del nerfeo que le van a ser imponente Entonces se me ocurre algo Para que no sea tan arrepositivo Podría decirse, grabamos este antes del nerfeo Y cuando llegue los cambios de balance Que siempre son como unos cuatro días aproximadamente antes de que se reinicie la temporada Pues se las vuelve a traer Para ver cómo quedó el sniper, ¿listo? Para que no sean las mismas estadísticas Porque claro, me falta la del nivel 50 Pero bueno, como saben, no suelo hacer esto mucho Sin embargo, como esta era la ruleta más importante esta temporada Pues dije, oye ¿Por qué no, verdad? Es una caperucita roja Es la Sofía que nos cae bien Aunque esta no se parezca a nada a Sofía Últimamente al canal se lo traigo ruletas míticas o legendarias En el caso de que a mí me salgan Pero creo que haremos una pequeña excepción Porque está bastante bonita Eh, pues su clase tampoco está tan mal Por cierto, explícame cómo no tienes el pase de batalla Pero tienes todo, todo en legendario Tienes aquí la molotov legendaria Tienes aquí el trophy legendario Tienes aquí este sensor que se puede poner en dispositivo legendario Pero solo se ocupa cuando tenemos la siren Es decir que también tienes la siren Qué agradable sujeto Ah, y hasta tiene un multiplicador para subir de ranked Esto se puede entender únicamente con el corazón Sí, bueno, chavales El secreto es no entrar a jugar y comprar todas las ruletas Procedería a sacarme uno nuclear Nah, que es broma No creo que me toque una partida tan sencilla Aunque bueno, digamos que... Uy, mira cómo se ve esta chica... ¿Cómo es que se llama? Capelocita roja corriendo por el... Mira, 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 mira Agua Como dice una bella frase Eh... No se me olvido Era algo... No, son bots No, son bots No... Espérate, espérate Siempre es el héroe de la historia El contador de la historia siempre es el héroe Algo así, algo así, güey El que conozca la frase dirá Ah, qué sabio que eres Correcto, en efecto Estamos ante el Albert Einstein de nuestra generación Bueno, esto no lo he comentado Muchísimas gracias al seguidor que me está prestando la cuenta Que fue la misma persona que nos lo prestó en su tiempo Cuando había salido la Scorpio Mítica Bueno, yo no me haré sorprendido Era evidente que este sniper lo iban a nerfear Porque como todos estábamos mencionando Es el mejor sniper actualmente Uy, creo que ya son humanos Por favor, dime que son humanos Por favor O sea, no creo que dos partidas de bots consecutivos Confirmemos Mira, hay snipers de mi equipo O sea, mi equipo son humanos Por lo que sería inconsistente Que los rivales Si sean bots Ah, ok Ah, ok Así me gusta Que me estén disparando Uy, qué hace con esa escopeta Pero señor Esa escopeta No la veo hace 2000 años en ranked Oh, hit Bueno, sí, hace hit No hace insta No es una ZRG Pero me agrada bastante En cuanto al multiplicador Que tienen todas las partes del cuerpo Creo Que solo se va a nerfear Es el alcance O el tiempo desenfundado Pero no vi nada O no recuerdo nada Que mencionar Que mencionar a multiplicador Por partes del cuerpo Así que resulta bastante interesante Qué buena kill Y por aquí Oh, no, 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 no Oh, le pegué en los huevos Eh, eh No se pasen de pellejos Güey Tampoco Ah Tampoco quería perder Humilladísimamente A ver No puedo bajar UABs A lo mejor sí hay que colocarnos Claro Sacrificar El mejor sniper Para bajar UABs Me parece que el equipo Anda obsesionado Activándolos El equipo rival Me refiero Y bueno Como iba diciendo Realmente no me sorprende El hecho de que La hayan nerfeado Pero tampoco esperaba Que fuera tan pronto Es decir Solo duró una temporada Que Ha durado más Que algunas armas Que la nerfean A la semana Por lo que es un super F Una super fail Las personas que compraron O decidieron comprar Esta Esta buena ruleta Porque es una muy buena ruleta Tiene diseños bastante originales Ya no son como Tan muertos Como últimamente Los estaban haciendo Que eran un poco predeterminados No al nivel de las míticas Que eso No puede haber nada más predeterminado Que una mítica En la actualidad Típico Cristal del espacio Y no tuvieron huevos A nerfearla Antes de sacar las ruletas Que son unos Desgraciados Son unos Desgraciados Es como cuando quieren sacar una mítica Y mejoran la mítica Como lo que le van a hacer Bueno Eso es lo que yo leí Que ustedes me mencionaban Claro Vamos a mejorar La DLQ Porque la próxima temporada Vamos a traer de nuevo La DLQ mítica No sé Que tan fiables sean Esas fuentes Lo soñé Es que Activision Se maneja más Con Con la lógica de vender Más que con la lógica De lo mejor Para Para el juego No me gusta No me gusta que no suene Cuando disparo Me va a quitar eso Tal vez en la próxima partida Es muy buen operador Me gusta el operador Pero Lo dicho Si yo siento Que no estoy disparando No suena La cosa esa de disparo Me desconcerto bastante Y ahora que lo pienso Si podría Este ser La ¿Cómo se llama? La ruleta más importante De De toda temporada ¿No? Porque creo que no hubo mítica Uy Que buena kill No hubo Mítica Personaje legendario Tampoco Corregirme si me equivoco A lo mejor me equivoco Pero pues No lo hubo Mira que está Super mal armado Este sniper Pero es que está Muy bueno Está con mala clase Rinde Increíblemente bien Chavales Como lo dije en su tiempo Esto es como una Outload Pero fusionada Con el daño De una Koshka Más o menos Uy acá hay alguien ¿No? Ah Espérate Espérate Un poquito de esto Aunque no sirva de nada En este momento A ver si puedo Toma Es que Es que si merece el nerf Si merece el nerf Que le van a pegar Toma Es que ni Siquiera los Los sniper En su tiempo Cuando estaban rotísimos Bueno a lo mejor Si A lo mejor Hace como unos Dos años Cuando los sniper Estaban rotísimos Que no tenían Ni estremecimiento Se puede comparar A un A los sniper Tan rotos Claro No son las mismas Características Ay we Ay no quería abrir el Chut Toma Uy que salvada Toma Oh malísima mía Malísima mía Condénenme No 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 Tiramos esto Por acá Tiene cáncer amigos Y les volteamos La tortilla Chavales Ah Espera 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 Que a lo mejor Este Este no se entera No No tienes el botón De ejecución activo Para No tienes el botón No Era una ejecución Hermosa Eso quiero agradecer Hablando de De cuentas ajenas A su máquina 139 puntos Es que si regalan Un poquito de Puntos fáciles En algunos rangos Esto es la crítica Que siempre voy a hacer Al juego Y nunca voy a estar De acuerdo En que se den tantos Pero bueno A lo que iba Quiero Espérate ¿Parpadeó? Parpadea Está vivo No como esta arma La próxima temporada Porque Pellejo No durará nada Bueno Como iba diciendo Quiero agradecer Por supuesto A todos ustedes Oh Lo que se eche Parpadea con Ay Parpadea Aunque esté en diamante Quiero agradecer A todos ustedes Porque por supuesto Siempre me están Prestando sus cuentas Confían en mí Algo bastante Bastante bonito Que aunque ya Podría decirse Costumbre Porque ya he traído Bastantes cuentas Con ruletas Míticas Y prácticamente Todo lo importante En cuanto a pago Que sale Por temporada Mes a mes Pues sigue siendo Un detalle bastante lindo Que confíen en mí Que siempre estén ahí Está llorando De la emoción Bueno con esta Nos vamos Y despediríamos En este canal Lo que viene siendo El sniper roto Porque pues ya La próxima vez que lo traigamos No estará así Yo les digo Yo les sugeriría Que aprovechen Para sacarse el diamante De esta arma Claro Muchos dirán What the fuck No me va a poner A espirronearme Un diamante Hermano Y pues yo tampoco O sea Yo tampoco voy a sacar El diamante Pero a lo mejor En estos días Saco por ahí Unas 20 partiditas Adelanto al sniper Unas 20 partiditas Ya que No sé si lo han notado Pero de todas las armas Que tengo en diamante No tengo Ni un solo Sniper O sea Tengo De todo Tengo pistolas Tengo cuchillos Que los cuchillos Pues obviamente Son más fáciles Tengo Hasta la SKS Que es un táctico Pero no tengo Ni un solo Ni siquiera Mi mamadísimo Y queridísimo Tampoco lo he conseguido En diamante Así que A lo mejor Me voy a espirronear Para la serie Que tenemos Consiguiendo los diamantes Algún sniper No sé Alguno que yo quiera Obviamente No uno que Que sea Obligado Por la serie Sino que sea con pasión Que yo diga Joder Que ilud Ay Que pit Ya empezamos Chavales Ya empezamos Con los misclick Que tanto nos gusta Hacer en este canal Pimba Tómala A ver No soy el mejor Sniper del mundo Tampoco es que Tampoco es que yo Digo Si soy Si soy El mejor sniper De la TAM No lo entenderías Me pregunto Si Activision Lo hizo a sabiendas De que iba a quedar roto Así como tipo Saquémoslo Vendamos un sniper Porque yo me imagino Yo me imagino Que los snipers Serán difíciles De vender En cara al público Ya sin contar Tryhards Que les gustan Los snipers Pues el público General dirá Es un sniper La cara La ruleta Más importante De esta temporada Entonces tal vez Dijeron Bueno Vamos a Dejarlo mamadísimo Para que la gente Diga Joder Puta madre Alejandro Bien Bien Esta partida Está ganada Tampoco está tan sencilla Pero Está ganada Toma el headshot Necesito hacer algo Cuando llevo el sniper Tal vez Poner el botón De Alaburger Poner el botón De disparar Un poquito más Más grande Tal vez Porque Siempre Me pasa lo mismo Y solo me pasa Con el sniper Nunca me pasa Digamos Que disparo Alaburger Que disparo mal Con Oye La DLQ Y le van a mejorar La cadencia Y le van a mejorar La cadencia Pongamos un trofe Por aquí Para defender E impedir La remontada El señor este Se puso con la katana A matar a todo el mundo ¿No? A lo mejor se está sacando Armas en diamante Que podría ser Siempre Uy Uy Cuidado Cuidado que me puse manco Cuidado que ya Es hora Ah bueno Ah bueno Ya empezamos con los melebots Por alguna razón Cuando llevo sniper Como que Los enemigos dicen Oh Que ganas De meter un katanazo Por la espalda A los A los rivales Toma Cuidado Por acá No por acá está cubierto Por aquí tiene que ser Toma Toma Excelente Bien hecho Bien cubierto compañeros Toma Me salvaste la cola Pero una salvada De horror En fin Si les gustan los sniper Es momento de que la aprovechen Porque muy pronto Morirá Yo digo que Una cosa de 7 A lo mejor 6 días Y como siempre Eso ha sido todo por mi parte Espero que te haya gustado el video No olvides cepillarte el ano Y sin nada más que decir Hasta la próxima Un agradecimiento especial A todas las personas Que se vieron el video De la M16 Y les encantó Comentaron bastantes cosas interesantes La verdad es que la mayoría Estaba Como decirlo Complacido con el contenido No es un contenido Que yo pueda traer diariamente Por obvias razones Es un poco más exigente Pero Una vez al mes Podríamos llegar a Traer este tipo de videos No sé ustedes que opinan Pero déjenos en los comentarios Y yo los tomaré en cuenta Bonita Ay jo Ay jo Ay jo Ay jo Ay jo Ay jo Lo voy a comprar Es arte Es arte gente Es arte Es arte Es arte Es arte Ahora sí Ahora sí Frost Podrás ganarme en Tekken Las expresiones de la cara Los personajes Tienen expresiones de la cara Vamos a ver Si únicamente es en el trailer Super Saiyan 3 Nuevos niveles Oh Oh y referencias Referencia y transformación En la película de Broly ¿Te imaginas Que en la campaña Haya un arco especial Dedicado a como Vegeta consiguió El estado rojo? Llevo mucho tiempo Esperando esto Sigue esperando perra Dice que me ha decepcionado Mis expectativas Dice que me ha decepcionado 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 Gracias.